Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos cuál será la unidad de potencia del equipo Andretti en la Fórmula 1 se está entre la estadounidense General Motors, la japonesa Honda o cualquier otro y bueno, como sabemos ante la posible entrada de las marcas americanas Andretti y Cadillac a la Fórmula 1 surgen interrogantes acerca de qué tipo de profulsores utilizarán los del equipo estadounidense y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, el castillo de arena de Andretti en su aproximación a la Fórmula 1 no hace más que crecer y que crecer y bueno, como sabemos la escudería estadounidense de la Indicar no consiguió aún el visto bueno de parte de la FIA para poder ingresar a la máxima categoría del automovilismo internacional tal como llevan persiguiendo más de una temporada sin embargo la entidad dirigida por Michael Andretti sumó un importante socio a la operación de la mano de la marca Cadillac filial premium como sabemos de General Motors con vista a reforzar su candidatura y poder llegar definitivamente como nuevo equipo independiente de las estructuras actuales y bueno, así junto con esta decisión de elegir un nuevo centro tecnológico en Indiana con un centro de operaciones también en Reino Unido que precisamente la mayoría de los equipos de la Fórmula 1 tienen sus cuarteles centrales domiciliados allí unir esfuerzos con Cadillac y General Motors o hablar incluso de una posible alineación de pilotos surge la duda sobre qué motor utilizarán los estadounidenses en caso de acceder definitivamente a la Fórmula 1 tal como espera que ocurra próximamente y bueno, con esto nacen diversas interrogantes que ni siquiera desde la organización son capaces de defender con demasiada consistencia para empezar tenemos un acuerdo firmado con un proveedor de unidades eléctricas eso es lo que aseguró Mark Ruse, quien es el presidente de la General Motors en lo referente a una intención de desarrollar motores se entiende que sería lo de la temporada 2026 en lo que sin embargo nos inscribió para ir conociendo los detalles como motorista del nuevo reglamento y pasar a regirse por el límite presupuestario para este desarrollo que está fijado en 90 millones por temporada por lo que se entiende que este trabajo se realizaría en acuerdo con un motorista y inscrito en tal reglamento en un pacto al que sin embargo también pretenden aportar y bueno, y luego a medida que avancemos aportaremos mucha de nuestra experiencia para crear cosas para el futuro también eso estableció el ejecutivo al frente de la automotriz multinacional estadounidense General Motors y bueno en consistencia, en asociación con otra compañía hasta el momento Andretti valora los escenarios posibles con un claro nombre, la Pol para sumarse al tren del posible equipo estadounidense uno al que más conocen bastante bien y bueno, será más una colaboración creo con otro fabricante eso comentó paralelamente el mismísimo Michael Andretti dando algo más de pistas acerca de sus alternativas barajadas y bueno en la parte de EV obviamente tenemos una gran asociación con Honda también competimos con Honda en series como IndyCar eso aclara el hijo del legendario Mario Andretti acerca de una entidad que sí manifestó su interés por ejercer nuevamente como motorista aunque hasta el momento se les asociaba más con sus ex socios de Red Bull Racing y bueno así que tenemos ese respeto y relación naturales que no es problemático en absoluto hablaremos sobre el motor de esto en una fecha posterior eso eso estableció el máximo responsable de la escudería Andretti dispuesto a extender más allá de la IndyCar su relación con Honda lo que podría generar algún tipo de conflicto dado que actualmente pocas cosas se consideran más importantes para vencer la Fórmula 1 de hoy en día que el desarrollar motores exclusivos o con privilegio para un equipo y bueno en última instancia de la misma manera que desde la otra orilla del Atlántico ya avanzaron planes de sus cuarteles centrales organización y unidades de potencia y bueno como sabemos Andretti no pudo menos que tratar de contribuir a su megalómano de megalómano plan para acceder a la Fórmula 1 que asegurando que las contracciones para desarrollar un coche y un equipo ya empezaron y que se encuentran en una posición más avanzada que la de su candidatura de ingresar al Gran Circo y bueno hemos realizado muchas contrataciones dispone el ejecutivo estadounidense quien asegura contar en su fila hasta con un futuro jefe de desarrollo y bueno ya tenemos bastantes personas trabajando para nosotros hemos contratado a los ingenieros principales así que estamos muy avanzados y todo eso ya tenemos a nuestro director técnico contratado y lo anunciaremos más adelante eso finaliza el mismísimo Andretti completando un castillo de arena que por el momento se ve bastante sólido y fuerte pero a la vez también frágil mientras le siga faltando luz verde y bueno con esto me despido adiós camifuera chao